familia acabo de reaccionar al vídeo de al vídeo de dalas que ha actualizado el vídeo dari gameplay por fin después de casi dos meses os voy a dar mi opinión un poco del vídeo lo que pasa que el vídeo ha sido como mucho relleno vale para mí para mi gusto ha sido mucho relleno yo personalmente en vez de haber actualizado el vídeo de esta manera yo personalmente hubiera rectificado un poco o hubiera dado alguna explicación diferente vale básicamente en el vídeo la mayoría del vídeo es explicando por qué el vídeo no duraba 40 minutos y duraba 26 no y lo que hace es excusarse diciendo pues lo que yo ya dije en su momento que era una forma de luchar contra la piratería vale yo entiendo su punto vale no lo comparto ni me parece bien entiendo su punto pero yo no lo comparto y me parece la peor idea que ha podido tener vale o sea si eso era la lucha contra la piratería a ver no es que se me ocurra una idea mejor para luchar contra la piratería todos hemos tenido este tipo de problemas no de que tú subes un de que tú subes contenido que es de pago y la gente te lo piratee vale lo tenemos nosotros con los miembros mira yo hubo una vez en la que en la que se me ocurrió los game over subir los primeros para los miembros de pago ponerlos y al día siguiente a los dos o tres días ponerse a los demás y la gente me lo resubía los game over y fíjate tú que yo no soy ni tan famoso ni tengo en lo harto lo que tiene el dalas no las chicas del only fan y el patrón y todo eso tiene lo mismo o sea literalmente hay páginas y foros que se dedican a publicar y difundir las fotografías y los vídeos exclusivos de only fan vale pero es que no se me ocurre ninguna manera con la que tú puedas luchar contra eso la verdad no sé si ahora mismo existe ningún método para luchar contra eso ni idea vale pero esta me parece una malísima idea de verdad o sea me parece una malísima idea no me parece una buena idea si tú subes un contenido que sea para miembros en exclusivo de pago pues lo que tienes que hacer es ponerle copyright a tus vídeos con el content id es que otra cosa no sé me imagino que me imagino que por ejemplo mira si eso sería una buena solución se me acaba de ocurrir la solución perfecta lo que pasa que no sé cómo alguien se puede registrar para tener content id vale tú no tienes cojones de subir una película de disney o de marvel imaginaros que yo ahora mismo publico una o sea la película de pinocho me la descargo de disney plus que se entrenó antes de ayer y la subo en youtube estoy seguro de que automáticamente te salta el copyright al instante porque está protegido con el content id vale entonces esa sería la solución de alguna manera intenta registrar tu contenido tu contenido de tardeo y tu contenido de youtube con el content id para que salte y si alguien automáticamente lo sube pues salta pero es que pero es que al final ese es un problema que tienen todas las empresas no solamente los creadores de contenido o sea entiendo que te joda que tú pongas un contenido de pago y que la gente te lo piratee pero hacer esto es que puede afectar a personas que no tengan culpa vale porque pues a ver yo entiendo y defiendo que nadie me pueda decir que ha pagado porque ha visto en el índice que en el minuto 37 publica a un vídeo de ellos dos juntos y que en el minuto 20 y tanto publica testimonios vale eso no porque porque el que ha pagado para ver el vídeo paga para ver el vídeo dure 40 o dure 20 el que ha pagado se encuentra con él en con el índice ya una vez habiendo pagado y dentro del vídeo y si el vídeo te gusta pues te da igual que dure 20 o que dure 40 vale el problema es que dentro de en su twitter públicamente hay unos tweets en el que él promete testimonios y confesiones muy fuertes entonces puede que con ese hay que ha metido pues haya gente que se haya suscrito de pago para ver este vídeo porque tú has prometido esto y luego el vídeo pues no cumpla con todas las expectativas vale esto al que más al que le puede perjudicar realmente más o sea son gente que no solamente ha pagado ha terminado pagando por el vídeo la gente que lo ha visto gratis porque le faltan no sé cuántos minutos no hay hay gente que puede que haya pagado porque en base al hate al hype que tú has creado en twitter testimonios y cosas muy fuertes pues le haya entrado ganas de pagar por el vídeo y luego se encuentre con que el vídeo pues no era para tanto o no incluye esto que tú has prometido en el twitter vale sigue sin parecerme lo más fuerte del vídeo bueno respecto al tema de los 20 40 minutos yo en vez de haberle dedicado tantos minutos que incluso ha cogido una pizarrita para explicarlo su teoría y su pensamiento de por qué esto fue un plan brutal vale yo me hubiera retractado yo hubiera dicho mira familia lo hice porque me creía quería me tocaba los huevos que piratear en mi contenido porque siempre me están diciendo que estar de una mierda pero bien que les interesa a todo el mundo ver el vídeo que voy a subir o lo que sea vale no lo volveré a hacer la verdad se me ocurrió esta idea pero en realidad he visto que hay mucho disgusto con esta idea y no lo voy a hacer más algo así porque literalmente en el vídeo él reconoce que bueno que no que el vídeo no duraba 40 minutos que no es que el vídeo se estropeó y se subieron 20 no él reconoce en el vídeo que el vídeo era lo que era y ya está vale sigue sin parecerme lo más grave esto me parece pues esto esto que ha hecho con los 40 minutos pues le va le va a perjudicar a él porque a la gente ya le va a quemar esto es como lo del click veis los canales que son que abusan de los títulos demasiado como el de juanjo vale de títulos que son falsos y luego el vídeo la gente se termina cansando y tú puedes poner el título más escandaloso del mundo que ya saben que lo que que lo que hay dentro pues no no es lo del título entonces esto pues seguramente le habrá decepcionado a mucha gente entonces yo lo hubiera yo en vez de haberle dedicado tantos minutos a justificarlo y a decir que era un plan estupendo pues hubiera rectificado la verdad respecto a eso hubiera dicho pues mira no fue la mejor idea vale sigue sin parecerme lo peor del vídeo lo peor del vídeo para mí son los insultos a ari la forma de tratar la que tuvo o sea podía haber contado el chisme hubiera quedado mal ari pero no eran necesarios ni esos insultos ni esos montajes con ella con semen por aquí no sé que no sé cuánto para mí eso era lo peor no pero lo de mentirle a la gente diciendo que había testimonio y confesiones y que luego no lo hayan pues no vale no voy a decir que es una estafa como dicen los canales porque una estafa legal no es es un engaño es como el que pone un título falso exactamente lo mismo o sea lo que ha hecho es exactamente como el que pone un título falso literalmente prometes una cosa y luego en el contenido no no te la encuentras no y sigue insistiendo en que en que es real en que todo lo que ha contado es real no sé qué no sé cuánto a ver si es que yo el contenido o sea yo sí creo que pasó algo vale pero no es que lo crea es que yo voy más allá es que yo creo que yo sé la forma incluso en la que se ha filtrado esto en público vale a lo mejor me equivoco pero yo hilando y sumando dos más dos la forma en la que la forma en la que la diferencia es que en un título falso no tienes que pagar por verlo xd bueno si algunas veces sí algunas veces sí vale pero bueno que sí que es una cagada o sea que no vamos a justificar eso porque eso ha sido una cagada y punto y más que haberle dedicado tantos minutos a explicarlo y a decir por qué le parece un plan buenísimo pues yo hubiera cogido y habrá rectificado yo hubiera dicho porque pues porque soy el dueño de la plataforma y porque quiero vender la plataforma bien y porque esto no te beneficia vale pero bueno respecto al tema yo el tema si yo el tema si me lo creo si el tema si me lo creo si es que el tema ya se habló en 2018 mira esto sumando 2 más 2 sumando 2 más 2 y conociendo algunos de los vídeos y directos que se hicieron en la época si cuadra vale porque pues porque esto fue tan sencillo como que en el momento que se terminó el torneo en la gamerji tal y como volvieron cada uno a su ciudad messi verga saca el vídeo porque ese porque messi verga sacó el vídeo messi verga sacó el vídeo seguramente porque se lo contó windy y a windy y seguramente se lo contó se lo contó danian que es la que estaba allí vale ahora lo que dice dalas de que todo el mundo lo vio liándose pues no lo sé yo eso no sé a mí eso nunca me ha dicho nadie no sé si eso es verdad o mentira yo lo que me imagino yo lo que me imagino es que no no que se liaran públicamente o que se hicieran cosas públicamente sino que sino que dieron indicios descarados delante de todo el mundo de irse junto a lo mejor se junto a la habitación alguna cosa seguro porque eso se habló vale y eso yo estoy completamente seguro me puedo equivocar no pongo la mano en el fuego porque nadie me lo ha dicho pero yo estoy completamente seguro que eso fue danian tal y como volvió se lo contó a windy y windy se lo contó messi verga para mandarlo a hacer el vídeo vale porque pues porque luego windy en otros directos en muchos directos ha estado hablando de esto sin decir nombre que todo el mundo entendía que iba a morar y no pero ya os digo o sea sea verdad o sea mentira entiendo que una vez que lo afiló entiendo que una vez esto es exactamente lo que os dije el otro día vale cuando son conversaciones privadas y cosas privadas pues está mal que alguien lo saque es una vulneración a la intimidad literalmente si alguien publica unas conversaciones privadas tuyas o cuenta intimidades tuyas vale por ejemplo que tú te has liado con alguien que tú estás acostado con alguien es demandable el problema es que una vez que ya se ha filtrado una vez que ya lo han hecho público las demás personas lo pueden comentar porque se ha hecho viral y porque todo el mundo lo ha comentado no aquí para mí el que vulnera la intimidad de ari fue messi verga vale luego hay una cosa súper torpe que si lo considero una prueba de las cosas no y es una cosa súper torpe y además me vais a permitir que la añada súper infantil y es el hecho de que ari gameplays y juan se pusieran a tirar sepullitas desde multicuentas vale y poco más poco más la verdad que luego el resto del vídeo se pone a hablar de salseos que podría haberlos hablado públicamente son salseos que hemos hablado todo que gemita ha cortado con gref ha reaccionado también a las palabras que que juan guarnizo la relación que tuvo juan guarnizo vale y la verdad pues más me ha decisionado un poco la respuesta a lo de la a lo de la a lo de los 40 minutos la verdad yo lo hubiera solucionado otra manera no es que había gente en mi disco el que lo sabía ya pero había gente que no si tú te has puesto a decir públicamente en tus tweets que tienen mucha repercusión merece la pena pagar la membresía porque en el vídeo y confesiones porque en el vídeo y testimonios porque no sé qué y luego en el contenido no lo hay pues no no está bien la verdad no está bien juanjo blog hace mejores vídeos bueno y te has pasado el rodrigo ahí te has pasado pero en este vídeo cumple o no cumple con el índice pregunto porque no lo he visto no 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 con el índice no cumple a ver es que de hecho en el vídeo te dice que bueno que quién se va que quién se espera que va a tener él un vídeo de ellos dos follando pero es que lo del índice no lo del índice no es lo aquí lo grave que es lo público carime a mí lo del índice no porque el índice tú te lo encuentra cuando ya es pagado dentro del vídeo vale el problema es que públicamente prometas unas cosas que luego no están sinceramente para mí no sé lo que opinaréis ustedes pero para mí aquí pues no no ha arreglado el problema no ha arreglado el problema vale y sinceramente pues no le va a beneficiar no no le va a dar buena imagen vale o sea va a perjudicar pues seguramente a su credibilidad vale y iba a perjudicar a la a la plataforma a lo mejor también un poco porque para otra vez que tenga un vídeo potente potente vale otra vez que tenga un vídeo potente potente que poner de pago pues ya la gente le va a dar igual lo que tú te es y lo que tú prometas sinceramente